Ya no esperes más, el tiempo se acorta, los planes son muchos, los anhelos son muchos, los sueños son muchos, pero el tiempo de cosechar y el tiempo de consumar y completar lo que deseamos, alcanzar las tareas, conquistar las metas, lograrlas, es el momento ya, especialmente en los planes de Dios. Él completó la obra, cuando Él se fue dijo, consumado es, y Él decía que su comida era ser la voluntad de Dios y acabar la obra, no solamente empezarla, sino acabarla. ¿Cuántas veces empezamos, pero no acabamos? Y Jesús mismo decía que alzáramos los ojos y viéramos los campos, dice alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Esto, cuando Dios menciona esto en el capítulo 4 de Juan, hablando de cómo debemos alzar, quiere decir ve más lejos y dos, mirad, concéntrate, enfócate en lo importante y ahí nos dice, acaba la obra, completa la obra, termina la obra y ve por lo importante. Así es que no nos desviemos en los tropiezos, en las incidencias de la vida, vayamos por lo más importante, las relaciones, las personas, las almas, perdonar, curar heridas, rescatar relaciones perdidas, vivir sin deudas, pero deudas de amor, eso es lo importante. Acércate a Dios y ya es el tiempo. Dice, ya es el tiempo de la cosecha. No falta para la cosecha, ya es el tiempo de la cosecha. Dios te bendiga. Todo lo grande empezó pequeño. No menosprecie los pequeños comienzos. Así que empieza donde estás, pero persigue llegar lejos, alcanzar. Y para alcanzar hay que persistir, hay que mantenerse en la carrera, hay que superar las pruebas y las dificultades. Te has puesto a pensar lo especial y lo único que eres, como Dios te hizo, tienes tus talentos, los tuyos. Analiza los cuáles son, pero desde el vientre de tu madre, Dios puso tus ojos, tu corazón, tus virtudes y tus talentos están programadas desde el embrión. Así que todo lo que hacéis, hazlo para tu gloria. Hazlo para la gloria de Dios. Porque no creo que Dios te haya dado todo lo que te dio para que no lo pongas en práctica. Y hoy tienes la mejor oportunidad, como nunca, están puestas las cosas y nos dan la oportunidad de alcanzar grandes metas. Dios nos llama. Dios nos llama a alcanzar lo que no se ve. Y cuando lo logremos, veremos que hizo realidad lo imposible. Hoy, hoy es el día. Hoy tienes la oportunidad. Hoy es el llamado. Y el tiempo es ya. Ya está listo. Ya es el tiempo. No dejes para mañana. Ayer ya se fue. Mañana, quién sabe si venga. Y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para Él no hay nada imposible. El que llega primero a la cruz es el que gana. Y el que lleva a otros a la cruz los hace ganadores. Dios te bendiga. Pareciera que hoy las circunstancias de nuestra existencia demandan resistir para seguir adelante. Sigue adelante. Te invito a que sigas adelante. Pero para resistir, tenemos que someternos primero a Dios. Esa es la clave. Más cerca de Dios, más cerca de Él. Parece que la defensiva se vuelve mejor cuando tenemos una mejor ofensiva. Y esa ofensiva hoy es someternos primero a Dios. A leer Su Palabra. A mantenernos en oración. La comunión íntima con tu Creador. Tu lectura con Él. Y poner eso que lees, ponerlo en práctica. Te invito a que resistas sometiéndote a la Palabra de Dios. Y dos cosas más. Uno, alaba a Dios. La alabanza no es solamente un canto. No es solamente una canción. Es un arma poderosísima de parte de Dios. Es un escudo de protección. Y es un arma poderosa como ofensiva para el enemigo. No olvides algo más. El gozo, el gozo de Dios es tu fuerza. No solamente es la alegría que Él nos da y la confianza y la fe. Es la increíble esperanza que tenemos que nos permite tener paz, pero tener alegría. Es saber que somos hijos de Dios y tenemos esa arma para luchar. Así es que, ¿sabes? Sigue adelante. Sigue alabando. Sigue orando. Sigue confiando. Sigue caminando. Y llegarás a la meta. Que Dios te bendiga. ¿Sabes que existe un arma poderosa que está a nuestro alcance y que es capaz de alcanzar lo que nosotros no podemos? Sí. También luchar nuestras batallas y ganarlas. Un arma poderosa que Dios puso al alcance de todos, tuya y mía. Cantar. ¿Sí? Cantar. Cantar por cantar es bonito, pero a la canción que yo me refiero, es una canción que tiene una letra. Una letra que hace la diferencia y que la Biblia lo describe como alabar. Alabar a Dios, un Dios capaz, que salva, un Dios que sana, un Dios que perdona. Ahora, exalta el poder de Dios cuando cantes y estarás alabando. Y a través de la fe, podrás ganar tus batallas, sanar tus dolencias, curar cualquier enfermedad, levantar la vista y ver hacia adelante con la esperanza de que Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, está de tu lado y lucha por ti cualquier circunstancia de tu vida. La próxima vez que enfrentes un problema, intenta esta estrategia. Pon primero a Dios, búscalo con todo tu corazón y levanta la voz en alabanza. Que Dios te bendiga. Muchos te la pasan soñando, pero en la iglesia no podemos más que terminar la obra y ya no hay tiempo que perder, hay que actuar. Gana lo que no se puede perder y gasta lo que no se puede guardar. ¿Qué es eso? Personas. Alza los ojos, levanta la vista y mira, enfócate en las personas. ¿Cuántas personas cerca de ti necesitan a Dios? Y cuando tú tomes todo lo que tienes, los increíbles dones que Dios te da, un folleto, la Biblia y compartas a Dios, a los demás estarás alcanzando para Dios lo que Cristo también quiere que alcancemos a las personas. Y esta batalla va a ser dura. Habrá que resistir, someternos a Dios para resistir al diablo, para resistir la batalla, la dura batalla de la vida. Pero hay que someternos primero a Dios, someternos a los medios de gracia. La defensa que tenemos y la ofensiva que tenemos, de la cual nos tenemos que armar, es en la oración, leyendo la Biblia, pasando tiempo con Dios, en lectura, tomando la espada del Espíritu, que es una de las armas que nos instruyen, que nos alientan, que nos enseñan, que nos reprende. Y la otra arma es esa arma poderosa, que es nuestra fuerza, se llama el gozo. El gozo de Dios es nuestra fuerza en la batalla. Así es que alaba a Dios, alaba a Dios porque esa alabanza será tu escudo para resistir y ganar las batallas. Porque el enemigo tratará de quitarte el gozo, tratará de engañarte y de sembrarte miedo. Pero nosotros tenemos que seguir luchando, no de nuestra fuerza, porque si luchamos de nuestra fuerza vamos a fracasar y nos vamos a frustrar. Tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Así es que alaba a Dios y mientras vas alabando por la vida y caminando por la vida, no se te olvide de ascender. La meta es la cima. Algún día vamos a llegar a la cima y ahí encontraremos la perfecta voluntad de Dios. Así es que mientras caminas, actúa, alcanza, avanza, sigue adelante, alaba y sube arriba. Como Jesús cuando subía a Jerusalén. Como David cuando cantaba los cánticos de Aliá, que eran cánticos graduales de ascensión para ascender a los lugares altos de las montañas de Judá. Bueno, camina diario tomando decisiones correctas. Llénate tu vida de las cosas de Dios. Si pasas tiempo en la televisión, en las redes, estarás descendiendo. Pero si pasas tiempo en oración, estarás ascendiendo. Si le das la espalda al pecado, estarás ascendiendo. Si caes en pecado, estarás descendiendo. Sube, sube, avanza, actúa, adelante, alabando, arriba. Que Dios te bendiga. A ver, cham, vente, 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 vente para acá. Les voy a presentar a todos los actores que participaron en esta producción. Está increíble, ¿no? Bueno, pues aquí hay varios invitados que están presentes. No hay ninguno de estos actores que sea profesional. Pero pueden pasar todos que participaron, por favor. Van a ver caras conocidas. Si quieres, Jesús, ve pasando hacia allá para que te conozcan. Luego pueden pedirle los autógrafos a Luigi, a Jesús, a Tan, digo, a Teté. Los demás, ¿dónde están todos? A ver, ¿quién más está ahí? Que no les intimide las... Memo, Memo, pásale Champion. ¿Quién más, quién más? Sil, Ben, Ben. Y quiero decirles que producir... Si quieren, pasen un poquito más para allá para que nos vayamos distribuyendo. Nuestra corredora campeona que acaba de ganar. ¿Qué tiempo hiciste en la corredora? 3.14. 3.14 en un maratón completo. Se me hizo un aplauso más fuerte. ¿Qué es eso, la verdad? Oigan, yo estoy muy contento, muy agradecido. Esto, quiero decirles que yo no lo programé. Yo tenía una idea, se la pediqué a Gil, aquí está Gil. Y la verdad es que él dirigió todo esto y se me hizo muy padre. Porque de esto que trata esta... Como decía Luigi, cuando decías al abrir, lo que queremos es que tú conozcas a Dios de una manera viva. En este país, yo no me canso de decirlo, Ese país, el 90% de los mexicanos, según el censo, decimos que somos religiosos, que creemos en Dios. Pero si viviéramos como tal, pues no pasaría lo que está pasando en las noticias. Entonces, algo está pasando con conocer a Dios, con conocer a Jesucristo, porque Jesús cambia las vidas, Jesús está vivo, no está en la cruz. Él se bajó de la cruz y al tercer día resucitó. Y gracias a que Él está vivo, las vidas, el testimonio, se puede palpar como alguien vivo también. El regalo más grande que tenemos en la vida hoy está disponible en la persona de Jesucristo. Jesús, ¿qué sentiste al hacer estos videos? No, pues me sentí muy especial. La verdad es la primera vez que hago un trabajo así para Dios. Y al estar con tanta gente hermosa en el sentido de sus corazones, de su actitud, todos disponibles, todo fue increíble, fue gracia de Dios. Como vieron, pues la serie fue conectada desde el capítulo 1 hasta el 5. Esa era la intención, porque si Luigi no hubiera compartido a mí que era actuar, pues nada de esto hubiera pasado en el sentido de llegar a tantas personas. Y es lo mismo cuando entregamos un folleto o cuando le compartimos a alguien. No sabemos la capacidad de a dónde puede llegar esa persona que ya le compartimos. Y espero que les haya gustado, lo hicimos de todo corazón. Y pues bueno, nada más de eso. Gracias. ¿Qué piensas? Bueno, realmente no tengo palabras para agradecerle a Dios que me tenga aquí, en este momento respirando y frente a todos ustedes. Les agradezco a todo el staff, a toda la gente que hace posible esto. A Gil sobre todo. Gil, un superproductor. Muchas gracias. Y pues felicidades a todo el equipo. ¿Tete? ¡Bravo, Tete! Oigan, quiero decirles que Tete está aquí, literal, de las ruinas. Él, ella, su casa, se... ¿Quieres decirnos qué nos pasó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué te pasó? Porque, así brevemente, muy breve. Fue con el sismo del 2017. Mi casa sufrió daños. Estuvimos trabajando justo en la zona del sismo, donde conocí a Patricio, que por ahí debe de estar. Nos hicimos muy buenos amigos. Ahí también conocí a Mauricio. Y ellos me invitaron a venir a la iglesia, como a las tres semanas del sismo. Y fue entonces donde el 15 de octubre del 2017 tomé decisión. Y bueno, Dios ha sido increíble conmigo, ha transformado completamente mi vida. Y pues, la verdad es que he sido súper bendecida, porque me dio una familia de no tenerla. Y hoy tengo papá, mamá y hermano. Y pues así fue, así llegué. Bueno, no sé, gracias Teté. No sé si alguien más quiere compartir. Sí, por favor. Silvana, Silvana. Qué padre canta Silvana, ¿verdad? Es el compadre Teté. Bueno, como se dieron cuenta, en la secuencia, todos entregaban un folleto. Ese folleto resume el plan de salvación de la Biblia. A mí me dieron un folleto. Yo recibí a Jesús, yo fui rescatada con un folleto. Entonces, da folletos. Por favor. Adri, digo Adri. Andy, ¿qué quieres compartir? A ver. Primero, gracias por participar. Actuó muy bien, ¿verdad? Eso es todo. Qué padre toma esa del dron, cuando estás ahí que sales corriendo delante del dron. Buenísimo. ¿Quieres decir algo? Este, pues fue, Gil me pidió ayuda, lo conozco hace un tiempo, lo conocí en los campamentos, que fue en donde yo me convertí. Yo nací en una familia cristiana, pero fue hasta los 15 que yo decidí hacerlo, mi señor y mi salvador, y la verdad fue una decisión que, como decían ahorita, ¿no? O sea, si no fuera porque tengo a Jesús, definitivamente no estaría aquí, probablemente ni viva. Entonces, pues gracias a él y a lo que él ha hecho en mi vida. Me pasan mil cosas en la cabeza. Me acuerdo cuando me dijiste que irías a tu campamento y después yo nunca pensé y todo lo que me has compartido a lo largo de, desde que te conozco, Andy, la verdad ha sido muy especial, porque nos hemos visto poco, pero cuando has hecho un comentario conmigo ha sido clave. Como hoy participar aquí en esto, para mí fue una sorpresa súper agradable. Y bueno, no sé, Manuel y Sharon, ¿quieren decir algo? Pues que estamos muy contentos, hemos sido muy bendecidos, nosotros tenemos dos años de casados, nos conocimos en la palabra de Dios, y pues bueno, aquí estamos, y toda honra y gloria a Dios. Y gracias por este equipo excepcional. Y como lo dijeron al principio, todo esto es gracias a Dios. Así es. Pues hacer el video fue muy divertido, la verdad es que cuando es para Dios, la verdad es que lo disfrutas. Yo creo que, no sé si batimos récord en grabar el video o no, pero yo estaba muy nerviosa, y divertida a la vez, porque pues al final sabía que con esto íbamos a alcanzar, pues a tocar varios corazones, y esa es la idea del video, y espero que los que están aquí por primera vez, pues Dios vaya tocando sus corazones poco a poco con todo lo que tenemos preparado el día de hoy, y pues disfruten mucho, y pues todo gracias a Dios. Y ya para cerrar, Luigi, gracias por abrirnos tu casa, gracias por todo lo que permitiste para este video. No, gracias a Dios. Ahí viene tu mamá, La verdad lo disfrutamos mucho. Vi a tu mamá por allá. Sí, ya llegó mi mamá. Buenísimo, bienvenida, ¿eh? Allá atrás. Hola, mamá. Buenísimo. No, la verdad estoy muy feliz, es una celebración increíble esto que tenemos, y realmente lo hacemos por Cristo, todo lo que hacemos, es celebramos a Jesús, y es increíble que a pesar de nosotros mismos, Dios nos sigue considerando, y nos sigue dando la oportunidad de servirle, ¿no? Estoy muy contento. Gracias a Dios. Bueno, pues un aplauso, y este, vamos a, quiero compartir dos cosas muy rápidas, por favor, gracias, Champion. Muchísimas gracias, de verdad, yo estoy muy agradecido, y muy emocionado, de que ustedes hayan participado conmigo. Ah, sí, porfa, gracias, muy amable, Champion. Este, qué padre lugar, ¿no? Qué padre lugar nos ha dado Dios. Quiero decirles que, así como lo comentó Luigi, te agradezco muchísimo. Así como lo comentó Luigi, voy a ser muy breve, de hecho, no quiero tomarme mucho tiempo, ha sido un poco difícil preparar cinco charlas, y quiero ser súper breve, yo nada más quiero expresar mi gratitud, porque no deberíamos estar aquí, o sea, nuestra, nuestra idea normal de vida es, ¿cómo? Me acuerdo cuando le dijimos, le dijimos al que nos iba a rentar este lugar, me dice, o sea, ¿tú vas a poner una iglesia en mi casa? ¿Qué te puedo decir? Hay un chorro de, hay muchísimas, este, comentarios preciosos, pero no deberíamos estar aquí, y la verdad es que aquí estamos. Quiero yo, bueno, simplemente expresarles a todos, la tremenda gratitud que hay en mi corazón, porque esto para mí es un sueño hecho realidad, los que me conocen desde hace mucho tiempo, que aquí hay algunos, saben que yo lo soñé, pero no lo soñé tan padre, y he querido recopilar un poco lo que Dios ha hecho, pero no, no quiero ver hacia atrás, quiero que todos, todos, todos nos enfoquemos hacia adelante, el video termina con una palabra que en hebreo se llama Aliyah, porque Jesús subía a Jerusalén, y decía que él hacía Aliyah, y cuando tú dices Aliyah, ¿qué es esto? Bueno, si tú lees el Salmo 120 al 134, vas a ver que dice el Salmo, Salmo gradual, cántico gradual, quiere decir cántico de Aliyah, que está gradualmente ascendiendo hacia Jerusalén, dice que se cantaba esto cuando Salomón presentó el templo, cuando subían a Jerusalén a adorar, o cuando ellos iban cautivos a Babilonia, cantaban estos cánticos, son cánticos de esperanza, son cánticos de alegría, son cánticos llenos de la vida que Dios trae a nuestras vidas, a nuestras personas, y yo he querido un poco recopilar esto, y he querido para hacerles partícipe, porque estamos celebrando cinco años, pero más que pensar en los cinco años, quiero que veamos hacia el futuro de lo que viene, y quiero que vean este versículo, es de todo lo que les voy a hablar, está el versículo en Romanos 11.29, que dice irrevocables, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿qué es esto? ¿qué es decir que tú tienes un don que no puedes quitártelo? la verdad es que ustedes acaban de ver, de alguna manera, a ocho o nueve personas, diciéndote, quiero ir, quiero participar, y quiero usar mi vida para lo que sea práctico, para la gloria de Dios, pero hay una cosa que tú haces, muy especial, que es tener el don de compartir la palabra, y dice que esto es irrevocable, ¿por qué es irrevocable? porque Dios nos dio la capacidad, a cada uno de nosotros, de hacerlo, te vuelvo a decir, como decía hoy en la mañana, si Dios hubiera querido escoger a otra persona, hubiera tenido que haber escogido, a un ángel, o a los ángeles para compartir, pero Dios no escogió ángeles, que hizo personas, de carne y hueso, con todas nuestras fallas, y con todas nuestras debilidades, para que pudiéramos ver el cambio, que Dios opera en las personas que se acercan a Él, y entonces tú ves el cambio, y dices, oye, vale la pena, ahora yo quiero decirte una sola frase esta noche, en esto voy a centrarme, en todo lo que te voy a decir, y voy a ser muy breve, tú puedes ganar cualquier cosa, pero ganar no es suficiente, puedes ganar el partido, puedes ganar el campeonato, puedes ganar la copa mundial, puedes ganar el mejor empleo, puedes ganar el sueldo que siempre anhelaste, puedes ganar lo que tú quieras, pero no va a ser suficiente, va a ser muy poca cosa, si tú no ganas el cielo, y quiero que pongas atención, porque estoy hablándote del cielo o del infierno, oye Oscar, ¿cómo me estás hablando del amor de Dios? para hablarte del amor de Dios, te tengo que hablar del infierno, te tengo que decir, lo mucho que cuesta, lo triste, ¿sabes quién fue la persona que más habló del infierno? Jesucristo, lo describe de esta manera, dice que es el lugar donde el lloro, es eterno, donde el fuego, nunca se apaga, el lugar donde se crujen los dientes, donde las tinieblas son eternas, y dice que Él vino a dar su vida, para que ganaras el cielo, ojalá que esto pueda retumbar, en tu mente, se trata de ganar el cielo, no que ganes más, no que ganes el campeonato, no que ganes el puesto, sino que ganes, y que llegues a la meta, la meta es sentarte a la diestra de Dios, en su casa, en su hogar, porque Él vino a preparar lugar para nosotros, lo mejor que te ha pasado en la vida, si conoces a Jesús, es eso, conocer a Jesús, hay un lugar que puedes y debes presumir a todos tus amigos, no es la iglesia, yo quiero presumir mi iglesia, pero la verdad es que no quiero presumir mi iglesia, no quiero que te vayas diciendo, oye que padre lugar tienen, no, quiero presumirte el lugar, que te quiero acercar, que es a los pies de Jesucristo, ese es el lugar donde tenemos que llegar, de eso se trata a cinco, de eso se trata todo lo que hacemos aquí, tenemos que transmitir eso en la vida, y si no podemos transmitir eso, estamos perdiendo la razón de la vida, tenemos que darnos cuenta que la gente tiene que ver tu vida, tiene que ver el cielo abierto, porque puedes ganar todo, pero si no ganas el cielo, pierdes todo, que la gente te vea, y cuando llegue y diga, oye yo quiero ser como ese cuate, sabes que yo llegué a una casa, hace 40 años, yo invité a Jesús a mi corazón, llegué a una casa y yo vi en la sonrisa de la persona, que me estaba hablando, en la sonrisa de las personas que estaban allí, yo dije, ellos tienen algo que yo no tengo, y yo lo quiero, ellos han ganado esa sonrisa, ¿cómo le hicieron? ¿qué fue lo que les dio la sonrisa? ¿qué? ¿un nuevo coche? ¿un nuevo sueldo? ¿algo? no, fue precisamente Jesús, así es que no es el lugar, que estamos celebrando, por ningún motivo vayas a pensar, que estamos presumiendo aquí el sitio, no es el lugar por sí, es la vida que reflejan las personas, que te invitaron, o que estás viendo en este lugar, eso es lo importante, y si tú estás dispuesto a servir, y has cedido por completo tu vida a Dios, pronto te darás cuenta, que conocer a Dios de una manera más clara, y conocer lo que Dios quiere de ti, entonces vas a saber lo que Él tenía para tu vida, y bueno, en las entrevistas aquí al entrar, me hicieron una pregunta, me dijeron, Oscar, ¿te imaginaste esto? la verdad, la verdad no, es demasiado hermoso, anoche que salíamos, después de una noche espectacular, pasé por uno de los antros, que están aquí en Polanco, para entrar a ese lugar, tienes que pagar mil pesos, por lo menos, de entrada, que te dejen entrar, tienes que tomar, qué sé yo, y yo les decía a las personas que me dicen, no cambio un minuto, de mil, fiesta, por la de ellos, no cambio un minuto, un minuto no valen esos mil pesos, así es que si tú quieres una fiesta real, acércate a Dios, gana una relación personal con Dios, no ganes una religión, gana a Cristo, acércate a Él, dile que es tu amigo, que te escucha cuando oras, y que te contesta lo que le pides, dile a la gente que lo escuchas, cuando lees su palabra, dile que te gozas por servirlo, y bueno, necesitamos, yo como digo, la historia de un granjero, y bueno, quiero ya terminar, de verdad, pero tengo que cumplir con esto aquí, ya casi, ya casi, voy bien, aquí tengo mi tiempo, está increíble esa pantalla, por cierto, este, eh, había un granjero, que tenía un momento de crisis, porque no llovía, y bueno, empezaron a orar por la lluvia, para que lloviera, y de todos los que oraron, solo un granjero, mi personaje, se preparó para la lluvia, hace cinco años, hace 22, hace 35, hace 40, yo me preparé para la lluvia, y hoy, hoy estoy cosechando eso, no por, no porque gane yo algo físico, es demasiado hermoso, compartir esto, que estoy compartiendo contigo, yo me preparé para la lluvia, y ustedes están recibiendo, la respuesta, ustedes están viendo el campo verde, florecer, ustedes están sentados, en un milagro, cuando leas el programa, que está en tu silla, dice que estás sentado, en un milagro, estás parado, en un milagro, y estás viendo, un milagro, junto con todos, los que están aquí parados, nos preparamos para la lluvia, así es que, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿cuál es el propósito de tu trabajo? ¿cuál es el propósito de tu equipo? ¿ganar? ganar es muy poca cosa, a Dios le importa tu corazón, y si, Dios no ha ganado tu corazón, y tú no has ganado el de Él, estás perdido, estás perdiendo, así es que, todo lo que hagas con tus acciones, en tus relaciones, en el respeto a tus autoridades, resuelve darle en todo la gloria a Dios, juega el equipo que quieras, corre las veces que quieras, ve al gimnasio cuantas veces quieras, trabaja duro en tu oficina, ve a la escuela y entrena, y estudia, come bien, come sano, duerme bien también, pero todo lo que hagas, honra a Dios. todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, honra a Dios, si te vas a acercar a Dios, este es el momento de hacerlo, y venir a la casa de Dios, o venir a escuchar de Dios, y no honrarlo a Él, sería como dejarlo esperando en la puerta, yo le decía hoy en la mañana a un amigo, le decía, oye si, si vinieras a mi casa y te dejara esperando, ¿qué pensarías? te vas, bueno piensa cuántas veces has dejado esperando a Jesús, a la puerta de tu corazón, cuánto te costó venir a escuchar la palabra, qué duro somos para darle la prioridad a Dios, si ganas cualquier cosa, pero no ganas su amistad, no ganas el cielo, puedes ganar lo que quieras, y no tienes a Jesús, estás perdiendo, quiero terminar con una oración, vas a, puedes poner los colores, por favor, de la camiseta, esta camiseta que traemos puesta, todos los del staff, hoy presentamos, lo vamos a explicar un poco más adelante, qué es lo que estamos presentando, una cosa especial, pero están reflejados estos colores, en nuestras camisetas, sencillo, por muchos años se ha conocido como el libro sin palabras, hoy en la mañana sacaron el libro, ¿ah, lo traen? pásamelo otra vez, y eso que no tenía, y lo traen en su cartera, desde hace 14 años me decía, no, 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 todavía me sigo saboreando, es este libro sin palabras, y lo traen en su cartera, porque se lo dio tu mamá, hace 14 años, ¿cuántos años tenías? 10, y bueno, la historia comienza con el color dorado, esa es la historia, ese es el principio de toda la historia de Dios, siempre Dios quiso llevarte al cielo, siempre Dios te amó, su propósito de Dios, para hacerte es amarte, nunca tuvo un propósito Dios, otro diferente, que el amarte, mostrarte cuánto nos ama, no puedes andar por la vida pensando, que estás perdido, porque hay alguien, sumamente poderoso, que quiso amarte, y dar su vida por ti, entonces el primer color que encuentras, es el dorado, que te habla del amor de Dios, pero al avanzar, este realmente es el final de la historia, porque empieza por el color negro, y por eso me gusta hablar de este libro sin palabras, porque el negro te habla precisamente de la ausencia de vida, de la ausencia de color, te habla de luto, y te habla de la muerte, y te habla del pecado, cuando pecamos, descendemos, no subimos, jamás no vas a lograr algo pecando, si quieres ahorrarte el camino, diciendo mentiras, te vas a salir más lejos, caminar, pero Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, más tenga vida eterna, pero esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero el que cree en el Hijo, no es condenado, porque Él vino, a que el mundo no fuera condenado, sino que el mundo fuera limpio por medio de Él, eso es lo que dicen nuestras camisetas, y describe finalmente, que el propósito después, de la limpieza, es llegar al cielo, ese es el final de la historia, muy brevemente, yo quiero pedirte, que pienses en dos cosas, y vamos a terminar con una oración, la primera es, que si tú ya conoces a Jesús, tienes una relación personal con Él, irrevocable es tu don, y tu llamamiento, Dios no te va a quitar, el privilegio, ni la oportunidad de servirlo, tú la puedes rechazar, entonces yo los invito a todos los que ya conocen a Dios, a que no hay tiempo que perder, a que hablemos de Cristo ya, a que compartamos su palabra, tienes a gente cerca de ti, en tu casa, en tu oficina, en tu escuela, que está lejos de Dios, si le acercas a Dios, si lo llevas a Dios, vas a ganar tú, y va a ganar Él, o ella, ahora si no conoces a Dios, este es mi momento de hablar contigo, Dios me va a pedir cuentas a mí, de no haberte hablado, de la verdad del amor de Dios, pero también de la verdad del infierno, de la verdad del pecado, pero hoy también, tú puedes tomar una decisión de arrepentirte, la verdad del arrepentimiento, la verdad del sustituto, que Él murió en nuestro lugar, para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna, se puede poner de pie por favor, vamos a terminar con una oración, te voy a pedir simplemente, que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y voy a hacer una oración, piensa que tan negro está tu corazón, si hoy viniera Dios por ti, ¿a dónde te irías? ¿está limpio tu corazón? ¿está blanco? bueno, hoy es tu oportunidad, de hacerlo blanco, si tú ya tienes a Cristo, yo sé, que lo sabes, porque has sido objeto, del amor de Dios, en tu propia persona, pero si no, no lo olvides, puedes ganar cualquier cosa, pero hoy, gánate el cielo, vamos a la cruz, juntos, vamos a la cruz, vamos a apostrarnos ante la cruz, pedirle perdón a Dios, por nuestros pecados, y gana el cielo, gana la amistad, y el amor de Cristo, reconcíliate con Él, vuelve a casa, hoy pídele perdón, gana el cielo, para alejarte del infierno, para irte, al cielo, no a, no a la perdición, si tú quieres, ahí como estás, en silencio, en tu corazón, repite conmigo esta oración, Señor Jesús, te pido perdón, la verdad es que mis faltas, me han apartado de ti, y hoy quiero reconciliarme contigo, y vengo a pedirte perdón, quiero, no volver atrás, quiero ir hacia ti, y el día de hoy, te quiero abrir la puerta de mi corazón, voluntariamente Dios, entra a mi corazón, limpia mi corazón, y limpia mi vida, y a partir de hoy, quiero caminar contigo, todos los días de mi vida, cambia mi vida Dios, renueva mi vida, pone alegría, cumple tu plan en mí, y hoy Jesús, te invito a mi corazón, y el día de hoy, tomo la decisión, de seguirte, como mi Salvador, y como mi Señor, personal, te lo pido, en tu precioso nombre, amén, bueno, bueno pues, mientras los chavos toman, ahora sí que su lugar, en la, en el instrumento, que le corresponde, quiero, quiero darte las gracias, por escucharme, y quiero pedirte que, me lo hagas saber, porque Dios, va a volver a ser, el milagro, estábamos haciendo cuentas, hoy en la mañana, sobre lo que dice, el libro de, de Guinness, del número de Biblias impresas, por lo menos, del mil ochocientos, setenta y cinco, a la fecha, dice que hay, de más de cinco mil millones, de Biblias, distribuidas, cinco mil millones, eso quiere decir, que ha habido, cinco mil millones de personas, que han tomado una Biblia, alguna vez, yo no sé, cuántas de esas personas, le han agarrado la mano a Dios, y se han reconciliado con Él, pero hoy, quiere volverlo a ser Dios, quiere volver a hacer, ese milagro en tu vida, me gustaría muchísimo, que tú levantaras la mano, y me dijeras, yo hoy, me reconcilié con Dios, y me lo hicieras saber, así en público, con confianza, y te dije, y tú mismo, y tú mismo pudieras decir, gracias a Dios, allá atrás, no sé si haya alguien más, me gustaría que dijeras esto, con toda confianza, alguien más, que ha invitado a Jesús, a su corazón, te lo digo, porque, ese es el regalo, con el que debes salir de aquí, con Cristo en el corazón, si tú ganas a Jesús, ganaste todo, bueno, hoy, es el día de salvación, y, empieza una nueva carrera, empieza un ascenso, un camino nuevo, gracias a Dios, por tu vida, gracias a Dios, porque, así empecé yo, hace 40 años, y ha habido muchas pruebas, pero también ha habido muchas alegrías, y Dios, va a trabajar igualmente en ti, pero no puedo imaginar, el día que, nos esté tocando partir, y podamos levantar la mano, para agarrarnos de la mano de Dios, y nos diga, sube acá, ven a la nueva Jerusalén, conmigo, ojalá que todos, como decía Luis al principio, se los ruego, se los pido, abra su corazón para Dios, ya no hay tiempo que perder, nadie más, no, bueno, hay una Biblia, que está esperando para allá, quiero que te la lleves, con todo cariño, con todo gusto, y que Dios los bendiga, vamos a seguir alabando, aquí atrás, bueno, no alcanzo a ver bien, pero por favor, allá atrás, hay alguien, ahí está también, muy bien, Dios los bendiga, gracias a todos, eh, Gracias.